Bueno, prácticamente decir la celebración del Día del Suelo es la celebración del privilegio de la vida, sobre todo nosotros aquí en la región del Cibao, cuyo nuestro suelo es uno de los mejores del mundo para la productividad. Sin el suelo sería muy difícil que se desarrollen los alimentos, lo que tiene que ver con la agricultura, y la preservación del suelo es un componente uno a uno de los objetivos del milenio. Por eso nosotros en los centros educativos trabajamos mucho con el reciclaje, que es el primer impacto que tiene la basura al tocar el suelo productivo, y queremos invitar a la población de nuestro centro educativo a asumir la política de reciclaje, a respetar nuestro suelo, porque si el suelo que es la capa más fina del planeta Tierra, si no lo conservamos, entonces estamos condenados a desaparecer como raza humana. Tenemos que trabajar en pos de las futuras generaciones, desde ahora sembrando la conciencia sobre la preservación del suelo. En nuestro municipio de Moca, en nuestra provincia, penosamente vemos como tierras 1A para la producción, se convierten en varilla y cemento lo que se está sembrando. Tanta tierra que va desapareciendo a diario, tanta tierra que va desapareciendo a diario, quedando sepultada bajo el concreto de empresarios, de compañías, que quizás por un poquito de falta de conciencia y conocimiento, van haciendo que se pierda el factor número uno para la vida, que es la fuente donde vienen los alimentos. Gracias.